Hace unas semanas tuve la oportunidad de acompañar a un familiar a su primer viaje por Europa, dentro del cual uno de los destinos era Roma. Ya que por facilidad para mi familiar estábamos viajando en un tour, se nos dio la opción de visitar el Vaticano, el cual yo ya había visitado dos veces antes hace mucho tiempo. Esta fue mi primera visita después de haber encontrado a Cristo, y me di cuenta que había mucho que decir. Tal vez este video no sea agradable para los católicos que lleguen a este canal, pero nuestro compromiso es con la verdad. Conocer la verdad, como dijo Cristo, nos hace libres, y ese es nuestro deseo al compartirles estos videos. Por ello, hoy hablaremos un poco sobre el Vaticano y lo que ha cambiado para mí desde que Dios quitó la venda de mis ojos. Como les comentaba, esta fue la primera visita a Europa de esta persona de mi familia, por lo cual optó por un tour para poder conocer más lugares. En lo personal, bueno, a mí no me fascinan mucho los tours, prefiero ir a mi ritmo y moverme en tren, que darme el tiempo que yo quiera en cada ubicación o en cada lugar de Europa. Pero en ocasiones, para la primera visita, es mucho más práctico ir en tour. Solo como recomendación sí les diría que eviten ir en verano, ya que pues sí escarmentamos mi familiar y yo, porque la combinación de calorón, el gentío, que toda la gente va en verano, y caminar mucho, pues no es la mejor combinación que hay. Yo prefiero, la verdad, ir en otoño cuando ya está más fresco y ya no hay tanta gente. Pero bueno, pasando al tema. Yo ya había estado en Roma dos veces anteriores, como les comenté. En la primera visita conocí los interiores del Vaticano y la famosa supuesta tumba de San Pedro, ante la cual les platico que me incliné en signo de reverencia. Cabe mencionar que en ese tiempo me consideraba católica, pero ya andaba metida en un montón de otras cosillas raras. Todavía tal vez no tan de lleno, como lo estuve después, pero en fin. Recuerdo que incluso compré rosarios de esos que te venden al salir, que huelen a rosas, en la tiendita que había a la salida del Vaticano. Y bueno, pues yo estaba así como que muy emocionada de poder llevarme algo que había comprado directamente ahí, ¿verdad? Para mí era así como algo, pues con mucho valor. En la segunda visita, de manera coincidente, me tocó una misa con Juan Pablo II, la cual, pues no sabíamos qué iba a haber, pero como andábamos por ahí, mi mamá y yo, pues nos quedamos a la misa. Ya habíamos hecho la visita de los interiores anteriormente, entonces ya habíamos visto, pues, todos los lujosos salones, pues te dan todo el tour, te muestran la chimenea por donde sale el humo cuando se nombra el papa, etc. Mucha gente va, pues, más que nada para admirar las pinturas y esculturas por la parte artística. A muchos, aunque sean a lo mejor católicos, pues van más que nada también, pues, para decir, ya fui, ya me tomé la foto para el Face, como dicen, o la foto para el Insta. Este, y bueno, pues en mis visitas anteriores, yo sí que entraba, por ejemplo, pues a todas las iglesias y me echaba mi agua bendita al salir, este, agarraba y decía, ay, qué bonita iglesia, tomaba, pues, fotos así discretamente y, pues, sí, me agarraba mi agua bendita y me persinaba con mi agua bendita, ¿no? Que, por cierto, no sé si vieron que ya venden agua bendita en Amazon, entonces aquí les voy a poner una foto, pero eso se me hizo, la verdad, una locura, y bien cara, ¿eh? Por cierto. En fin. ¡Cállese y tome mi dinero! En mis visitas anteriores podemos decir que realmente, pues, nada de esto me hacía ruido, ¿no? O sea, ah, sí, hay que ir a conocer el Vaticano, ay, sí, mira, qué padre. Pues, sí, ahí estaban muchos católicos comprando sus rosarios, sus velas, fotos del Papa, cuadros, y, pues, sí, está muy lujoso el Vaticano y qué pinturas más hermosas tiene. Y puede uno ver estos edificios, pues, con los mismos ojos artísticos que puedes ver las pinturas, por ejemplo, en Versalles o en el Museo del Louvre. Puedes apreciar el arte, y, bueno, eso no tiene absolutamente nada de malo. Sin embargo, cuando el arte se empalma con lo espiritual, pues, ya tendríamos una capa más de complejidad. En esta visita, todo me causó mucho ruido. De hecho, no entré de nuevo al Vaticano porque no tenía ningún sentido para mí ir ahí. Si era por lo artístico, bueno, pues, yo ya lo vi varias veces. O sea, por la parte artística, pues, yo ya lo visité. Pero entrar para ver la parafernal y alrededor de la idolatría al Papa, pues, la verdad, no me latía para nada. Estuve en el Vaticano porque ahí nos llevaron los del tour y ya de manera opcional era entrar a visitarlo. Pero creo que, de cualquier modo, pues, sí fue bueno haber estado ahí para que luego pudiera platicarles, pues, todo lo que estoy pensando acerca de este tema en este video. Muchos que siguen el canal saben que fui criada católica, semipracticante, yo diría, durante mi niñez. Y lo digo así porque muchas cosas como ir a misa todos los domingos, pues, la verdad, no lo hacíamos. Mi primera experiencia en una iglesia fue en el kinder. Recuerdo que nos llevaron a misa y me espanté muchísimo al entrar a la iglesia y ver un Cristo todo sangrando, crucificado, con sangre en las manos, con la corona de espinas y las estatuas alrededor de gente llorando. Me causó, la verdad, como un pánico, un miedo terrible y me la pasé llorando toda la misa. Posteriormente, pues, sí que fui al catolicismo, empecé a tomarme más en serio, pues, la parte de la religión católica. Pero creo que más bien era porque desde joven siempre supe que había algo más y como que yo, este, de manera espontánea lo buscaba. Y de momento, mi formación católica me estaba influenciando. Yo tenía, por ejemplo, cuadros de la Virgen en mi recámara. Incluso tenía un como cuadrito chiquito de la Virgen que me llevaba al trabajo. Cuando me iba de viaje, se los dejaba encargados a compañeros del trabajo para que los cuidara. Le oraba mucho a ella. Cuando me iba a confesar, psicológicamente sentía como que, ah, ahora sí ya estoy limpia. Y que la primer cosita, la primer mentirita, el primer mal pensamiento que tuviera, o lo que sea, ya me había vuelto a ensuciar y había que volver a ir a confesarse para otra vez tipo como ir a la lavadora, ¿no? Como que lavarse el alma. Como les decía, de niña, tenía un cierto catolicismo no muy practicante, pero sí me tocó la visita del Papa Juan Pablo II a mi país. Recuerdo que fuimos toda la familia a formarnos ahí a una avenida donde iba a pasar para aventarle flores y gritarle bienvenido. Y bueno, aquí en México fue hasta un mariachi. Bueno, fue una cosa, era una multitud como se puede esperar de mi México tan católico. Era como si vieras a una celebridad o si vieras al mismo Dios encarnado. Lamentablemente, pues, la verdad está muy lejos de eso. Y solo puedo recordarme como una niña que creía lo que le dijeron, pues, sin saber nada más. Entonces, si tú ves a tus familiares muy emocionados de ver a alguien, pues, como que te emocionas también, ¿no? Y no te cuestionas más. En la prepa estuve en un colegio marista. O sea, que todavía más tuve la idolatría hacia María y a las tradiciones católicas. Mi madre quiso meterme ahí en esa prepa, supuestamente después de haber estado en primaria y secundaria laicos, para que tuviera algo de formación en colegios religiosos. Pese a que ella misma rechazaba muchas cosas del catolicismo. A ella también la criaron súper católica y ella también había muchas cosas que no le cuadraban, no le cerraban, pero, pues, no las cuestionaba. Yo honestamente pienso que muchos de los hermanos maristas tienen las mejores intenciones. Sus retiros fueron, en cierta forma, impactantes para mí. Y, pues, si no hubieran tantas doctrinas añadidas a lo que enseñan, pues serían de mucho valor. Hasta la fecha, yo realmente estimo, oro y pido por, por ejemplo, los hermanos maristas o aquellos que sinceramente busquen al Señor que se les quiten las vendas de las tradiciones católicas y lo puedan encontrar. Porque hay personas que siento que sí buscan seguir al Señor en el catolicismo. Es solo que, pues, así fueron criados. Y ya ahorita, pues, por lo que sea la edad o tantos años en esto, les es muy complicado cuestionarse. Si a nosotros a veces, por ejemplo, estando en la nueva era, se nos hacía muy complicado cuestionarnos que no fuera cierto, imagínense una persona que desde chiquitita hasta los 50, 60 años ha estado en eso. Híjole, ustedes saben muy bien, sobre todo las personas que a lo mejor salieron de la nueva era, lo complicado que es cuestionarte al principio si estás en lo correcto. Y lo mucho que uno tiende a defender sus puntos de vista. Cuando nos tocó la misa con el Papa Juan Pablo II en el Vaticano, él ya estaba, pues, sí, muy anciano, apenas podía caminar. Y recuerdo que pasó en su carrito justo al lado de nosotras, que estábamos, pues, en las sillas esas que ponen a los dos lados ahí en la plaza. Y tal vez lo soñé o algo, pero como que recuerdo que nos vimos como a los ojos por unos segundos cuando pasó y estaba saludando a la gente y volteando hacia los lados, sentí que como que clavamos la mirada los dos por unos segundos y sentí algo raro en su mirada. Ojo, no estoy diciendo que mirada de demonio o cosas por el estilo, no, no estoy diciendo eso. Solo digo que hubo como algo extraño, no sé, sentí algo como que no hacía clic. Pero bueno, en ese tiempo mi familia política, por ejemplo, también súper católica, tiene cuadros del Papa enmarcados en su casa. Pues estaban encantados de las fotos que les mandé y decían que había sido obra de Dios, que pudimos estar ahí en esa misa y verlo de cerca y todo eso. Entonces, bueno. Poco después recuerdo cuando falleció y que todos estaban súper tristes. Como posiblemente escucharon en mi testimonio, todo eso fue corte, a pasar de lleno a la nueva era hace aproximadamente 12 años. Y mi catolicismo se transformó a considerar a María como una maestra ascendida y a Jesús como a Lord Sananda o alguna tontería del estilo, el maestro ascendido Jesús o el maestro Jesús o lo que sea. A los ángeles como seres con los que te puedes comunicar y que te van a ayudar a manifestar tus sueños. Y empezar a mezclar toda la base católica con la nueva era. Que de hecho, eso sigue sucediendo actualmente con muchísimas personas. Y no vamos a ahondar mucho en todo el proceso o para darme cuenta del engaño porque de ese ya tienen muchísimas horas para escuchar en mi testimonio, el testimonio de Arela que está en este mismo canal. Si tienen ganas de escuchar horas y horas de mí hablando, ahí lo pueden escuchar. Lo que quería comentar es el gran cambio que fue para mí regresar al Vaticano y ver de cerca de nuevo aquello que no noté con estos mismos ojos que tenía muchos años antes. Ver que más que una religión en el Vaticano es más sobre poder, dinero, influencia, darse cuenta de la forma como obtienen enormes cantidades de dinero por la fe de la gente. Hablando sobre la idolatría y el negocio del Vaticano, como les comentaba, bueno, el tour nos llevó a Roma donde visitamos varios lugares. Uno de ellos casi ya al final fue el Coliseo. En esta ocasión en especial me conmovió pensar en todos los hermanos cristianos que vivieron lo peor en ese lugar. y bueno, pues tratar de honrarlos al menos con una oración me pareció lo más adecuado y bueno, alabarlos por defender su fe hasta la muerte. Posteriormente nos llevaron al Vaticano. Ya saben que en los tours va uno pues como borreguito detrás del guía, ¿no? Corriendo detrás de ellos ahí van con su banderita y bueno, nos llevaron a una de las tiendas que están alrededor donde enfrente hay como puestitos que venden agua, helados o souvenirs. Nos dijeron que iban a dar una explicación importante entre comillas antes de que los que sí eligieron dar la visita al interior del Vaticano se fueran con el guía y los demás nos fuéramos a donde quisiéramos para luego en unas cuatro horas volver a vernos en ese mismo punto de encuentro. Bueno, pues la explicación importante entre comillas fue llevarnos a esa tienda que pertenece al Vaticano que claramente tienen convenio con los del tour para mostrarnos un montón de chucherías que vendían como amuletos, rosarios, estatuillas, etcétera. Y pues el guía ahí explicándonos que este amuleto es para esto y que este rosario y que este lo bendijo el Papa y así. Obviamente el precio cambiaba si el Papa los bendecía, eran mucho más caros. Y bueno, podrán ahorita ver en la pantalla algunas fotos que tomé precisamente pensando en hacer este video al regreso. La verdad, yo me sentí igual que cuando iba a las tiendas de la nueva era donde vendían cristales, estatuillas de Ganesha, incienso, cuencos tibetanos, etcétera. Y es que es lo mismo. Son artículos a los cuales se les está confiriendo autoridad espiritual cuando no la tienen. Es romper el mandamiento de no hacerse imágenes. Es recurrir a la superstición de que si pones una virgen o un santo, tu casa estará protegida y mucho más protegida si el Papa la bendijo. Y les diré que en realidad nada de eso te protege y al contrario, pueden llegar a ser portales de acceso a todo lo que no viene de Dios. Sí, incluso una estatua de la Virgen puede ser un portal donde se manifieste un demonio. Y esto es porque el Dios verdadero nunca nos dijo que teníamos que usar estas cosas. Es más, Él reprobaba este tipo de idolatría. No importa qué tipo de estatua fuera, un becerro, un Dios pagano o una virgen o un santo católico. Ver a la gente sacando sus tarjetas, sus billetes en euros, pagando por algo que creen que es espiritual realmente me hizo sentir muy incómoda y molesta. No podía dejar de mover la cabeza y salir y entrar de la tienda así como con nervios. Me entristeció mucho ver todo esto, ver que yo fui parte de esto hace años comprando rosarios y cuadros y cositas así y ver que esto sigue y seguirá mientras haya tanto dinero detrás del catolicismo y cualquier otra religión organizada que se mantiene de esta manera y detrás de la cual el dinero y el poder son lo que cuenta. Y ya sé que muchos ahorita van a decir pero los pastores cristianos que piden el diezmo que ellos también roban etcétera, etcétera lo que siempre me dicen yo lo que respondo eso es que sí efectivamente puede pasar también con los pastores gente que se pasa de viva hay en todos lados gente que se dice que es cristiana y en realidad no lo es hay en todos lados y por cierto el diezmo ya no aplica en nuestros tiempos actuales una cosa es dar un donativo por ejemplo para que una congregación pueda comprar más sillas o cooperar para donar para un asilo de ancianos o otras obras que se propongan por parte de una congregación pero otra cosa es tener que dar una parte de tu dinero porque así te hacen creer que es un compromiso obligatorio moral y espiritual en todo caso las congregaciones pueden hacerse hasta en las casas de las personas como lo hicieron los antiguos cristianos otras personas me dirán que si desapareciera el catolicismo entonces pues quién estaría escuchando el evangelio quién pensaría en Dios todos se volverían ateos etcétera y esto pues no necesariamente es cierto tal vez sean menos pero hay muchos pastores que trabajan de corazón por llegar al mundo con el evangelio por ejemplo si tú vas a los Estados Unidos y mucha gente de Estados Unidos que a lo mejor escucha estos videos no me dejará mentir ahí te encontrarás más con pastores que con iglesias católicas hay incluso universidades puramente cristianas no católicas lo que pasa es que en México Latinoamérica y en gran medida pues también se puede ver esto en España en Italia siempre han estado en su mayoría dentro del catolicismo y mucha gente cree que fuera de eso no hay ya nada más lo que me entristece es la forma como se convierte en negocio la fe de las personas algo tan valioso como sus almas es intercambiado por un beneficio económico y después de varias visitas al Vaticano esta fue la primera vez que me cuestioné la supuesta santidad de ese lugar de quienes la dirigen y del shock que podría representar para muchos pensar que es posible que muchos de los altos mandos y de los papas que lo dirigieron incluso ni siquiera hayan sido recibidos por el Dios verdadero en su reino cuando en vida ellos se erigían como los elegidos de Dios para hablar en su nombre independientemente de lo que les estoy compartiendo como mi experiencia cuando salí del catolicismo existen muchas cosas que pueden investigar sobre las gestiones del Vaticano muchas de ellas se expusieron mediante los Batilix que entre otras cosas mencionaban lo siguiente documentos conocidos como los Batilix indican que los gastos de la curia están fuera de control y que se han perdido 10 millones en una inversión equivocada en Suiza asimismo el obispo de Roma explica en una supuesta conversación que el ecónomo del arzobispado de Buenos Aires había invertido en una sociedad que fabricaba armas cuando era arzobispo de la capital argentina otro documento desvela que el dinero que recoge el óvulo de San Pedro la institución que gestiona las donaciones al Papa para la beneficencia va casi en su totalidad a tapar los números rojos de la curia también cuenta la existencia de alquileres de inmuebles prácticamente a precios regalados o simbólicos y de cómo cardenales y miembros de la curia viven en apartamentos de lujo que superan los 200 metros cuadrados de la fundación Bambin Jesús creada para ayudar al hospital pediátrico que gestiona el Vaticano salieron fondos para reformar el ático del exsecretario de estado Tarcicio Bertone tras su jubilación el Vaticano posee en Roma casas por un valor de 4 mil millones de euros también indican que en los procesos de canonización se cobra a los familiares de los candidatos a beatos o santos y señalan que existen algunos casos en los que los parientes de las personas que han muerto y que están a la espera de ser beatificados y canonizados pueden pagar hasta 200 mil 300 mil o 400 mil euros cita el caso de los más de 482 mil euros por la canonización de la española Francisca Ana de los Dolores y ofrece datos sobre las aportaciones de diócesis de diferentes países para tramitar ante la santa sede las causas de beatos y santos esto no es nuevo ya que el Vaticano era conocido por vender indulgencias para poder entrar al cielo contrapago de una suma considerable de dinero en la habitación Vaticana del Cuervo que se encuentra en la calle Egidio cerca de la sede del Observatorio Romano fueron encontrados manuales y documentación de espionaje con instrucciones técnicas para llevar a cabo interceptaciones hay que añadir también una verdadera actividad de investigación sobre cuestiones espinosas como el caso Boffo los procedimientos internos del funcionamiento de la gendarmería Vaticana y la desaparición de Emanuela Orlandi bueno sobre lo que menciona aquí del caso de Emanuela Orlandi puedo recomendarles un documental que se encuentra disponible en Netflix que se llama Vatican Girl o La Chica del Vaticano creo que no vale la pena en este video ahondar mucho en esto si lo pueden ver en el documental pero se explica por sí mismo si no llegaran a tener Netflix o no lo encontraran también hay algunos otros documentales que se pueden encontrar libremente en YouTube acerca del caso de Emanuela Orlandi lo que sí me llamó la atención y que se menciona en este documental precisamente es relacionado con el atentado que se llevó a cabo contra el Papa Juan Pablo II y la supuesta predicción de la Virgen de Fátima les explico un poco de qué va este tema pero primero escuchemos un poco de información sobre las supuestas apariciones de la Virgen de Fátima El 13 de mayo de 1917 en el pueblo de Fátima a 125 kilómetros de Lisboa la Virgen María se apareció ante los ojos asombrados de tres chicos Jacinta y Francisco Marto de 7 y 9 años y Lucía de Jesús dos Santos de 10 años durante sus apariciones una bella mujer de blanco le dio a los niños varios mensajes los pastorcillos volvían a Fátima presagiando guerras y grandes calamidades en el mundo entre todo lo que les contó hubo tres secretos dos de ellos fueron revelados al mundo en 1941 por la propia Lucía que había cambiado las ovejas por el hábito el tercero y último lo escribió en una carta y la envió al Vaticano en 1957 no sería hasta el año 2000 cuando Juan Pablo II lo haría público también un 13 de mayo el 13 de mayo de 1981 pasadas las 5 de la tarde Juan Pablo II a bordo del papamóvil caía abatido por cuatro balas que un asesino a sueldo disparó en plena plaza de San Pedro tras recuperarse del atentado contra su vida pidió leer el tercer secreto tras hacerlo lo devolvió al archivo pero pensó inmediatamente en consagrar el mundo al corazón inmaculado de María el papa pidió leer el tercer secreto de Fátima porque intuía que tenía que ver con los hechos que le habían sucedido en el atentado al finalizar la lectura se sintió identificado con la narración del texto y concluyó que él era el protagonista de esta profecía bueno según el papa no sólo vaticinó la virgen este ataque contra su vida sino que cuando anunció que el tercer secreto iba a ser revelado este tiene que ver sobre todo con la lucha de los sistemas ateos contra la iglesia y los cristianos bueno todo esto pues no sé si algunos a lo mejor ya saben para dónde voy pero vamos a hacernos algunas preguntas básicas que nos ayuden a llegar a una conclusión final sabemos que las apariciones de la virgen no pueden ser apegadas a la biblia y que todo el culto y adoración a maría a la virgen maría sucedió después de todo lo que se narra en la biblia porque porque en la biblia se deja claro lo siguiente maría era una mujer humana y pecadora como todos nosotros nacida con pecado y que murió igual que morimos todos jamás se menciona nada adicional a ella salvo a ser elegida por su obediencia y por ser parte del linaje en el cual se encarnaría Jesús maría no tuvo ningún poder ni deidad no podía hacer milagros ni escuchar oraciones orar a ella es como si le oraras a cualquier persona que conozcas difunta incluidos los santos ellos no te escuchan y aunque te escucharan ellos no tienen el poder de ayudarte en nada solo hay de dos sopas o tus oraciones son dirigidas a Dios y Él es quien te responde no un santo no un ángel no una virgen o tus oraciones las escuchan demonios y ellos son los que te responden para perderte y confundirte y que no llegues a la verdad incluso si crees que te han respondido favorablemente que digas ah es que yo fui al santuario de la virgen y me hizo un favor y me curó y todo lo que sea a la larga aquello que te dan o te lo quitan o te conllevará un riesgo a futuro de que pierdas lo más valioso que tenías tu alma porque tu alma es mucho más valiosa que cualquier favor financiero que cualquier favor de salud etcétera o sea ustedes díganme que es más valioso si tener mucho dinero aquí en tierra o cuando ya falleces poder este pasar la vida eterna con Dios o perderla o sea que es más valioso realmente entonces muchas veces si hay demonios que pueden hacer sanaciones si hay entidades caídas que no están este alineadas con Dios que pueden hacer favores pero ellos ya saben perfectamente lo que están haciendo ellos ya saben lo que hay más allá después de la muerte y ellos saben que bueno si le curé no sé una pierna que le dolía o que tenía este problema de salud pero cuando fallezca pues va a perder su alma y yo ya logré lo que yo quería entonces hay que considerarlo así entonces este bueno considerando esto ya hay sustento para cuestionar las apariciones de la Virgen María hemos hablado de eso en el blog y tenemos pues realmente solo dos opciones cada vez de que hemos analizado este tema o son genuinamente actividades que sí sucedieron pero son demoníacas es decir el ente o la entidad que se presentó no es María sino un espíritu engañador posando como ella que eso lo hacen con mucha frecuencia los espíritus engañadores o bien son mentiras simple y sencillamente mentiras inventadas por el Vaticano por el catolicismo algunas personas dirán oye Arela como que mentiras pues que van a ganar con inventar todo eso en la iglesia católica bueno amigos yo les pregunto que ganan dense una vuelta por el Vaticano y ahí pueden ver lo que ganan el catolicismo y grupos como por ejemplo los jesuitas siempre han estado actuando de manera proactiva y agresiva para lograr una mayor cobertura del catolicismo en el mundo y no dudo que muchos sacerdotes en sus estudios de teología se han dado cuenta o se hayan cuestionado de que hay miles de doctrinas que no cuadran con la Biblia o sea ustedes no me pueden decir que alguien que se mete a teología y que está estudiando la Biblia no se dé cuenta de estas cosas pero ¿por qué siguen? lamentablemente el catolicismo representado en el Vaticano es poder es dinero es un empleo como decimos aquí en México una chamba es un pequeño estado independiente el Vaticano con un banco multimillonario tenemos que empezar a conocer cuáles son los intereses del catolicismo en tanto como entidad creada por humanos con fines de lucro y empezar a deslindar el aspecto espiritual que pretenden representar como en cualquier entidad con poder dentro del Vaticano hay grupos con diferentes agendas grupos más conservadores grupos más alineados con el lobby LGBT se sabe de escándalos de pederastía y bueno el documental sobre el caso de Emanuela Orlandi ya les mostrará toda la información y por dónde va el asunto la lucha por el poder está tan presente en el Vaticano como en cualquier gobierno de cualquier país laico la diferencia es que el Vaticano obtiene sus ingresos a través de la fe de la gente volviendo a la profecía pues qué conveniente ¿no? que todas las profecías son encaminadas al crecimiento del catolicismo y digo del catolicismo no del cristianismo porque no vemos mucho de que hablen a la gente que la inviten a estudiar la Biblia por sí mismos ni nada solo se pide que le oren a María que se hagan comuniones que se le obedezca al Papa que se recen rosarios parece que la supuesta Virgen María está más interesada en avanzar la agenda de crecimiento del catolicismo con todos sus ritos y creencias extra bíblicas que en generar que más almas vayan al cielo y siempre con esas predicciones de destrucción y de muerte si no se hace lo que ella dice así como que metiéndole miedo a la gente qué conveniente ¿no? que nadie ha podido leer esas profecías más que el Papa o gente del Vaticano ¿no creen? qué curioso que el Papa se haya autoasignado una supuesta predicción sellada por años ¿no creen? no suena más que a una lucha de poderes donde el Vaticano intenta extender su influencia en ciertos países y estos responden precisamente con atentados podría ser eso y si es así ¿por qué camuflajear bajo predicar el evangelio el querer ganar más dominio y extenderse? aclaro porque los fieles pensarán que es la lucha del Papa y del Vaticano por evangelizar al mundo y les apoyarán criminalizando y demonizando por ejemplo a aquellos que no están de acuerdo con ellos híjoles yo creo que aquí ya perdí a muchos católicos que estaban viendo el video y créanme no estoy juzgándolos a ustedes yo fui católica y muy mariana por el respeto que le tengo a María creo que ella se pondría muy mal de ver todo lo que está pasando actualmente con el catolicismo usando su nombre por tanto presiento que más que verdaderas apariciones de la Virgen todas esas experiencias han sido inventos del catolicismo hicieron lo mismo con la Virgen de Guadalupe en México a fin de que los locales cambiaran la adoración a Tonantzin su diosa por María y mientras tanto millones de almas que buscan sinceramente a Cristo se desvían y le oran a María dan sus limosnas fielmente se confiesan y comulgan pero no entienden nada del mensaje de Cristo y desperdician sus oraciones y rosarios en quien no les puede ayudar ni escuchar yo pienso que el problema de la corrupción y de estas mafias del Vaticano solo se va a acabar cuando las personas realmente estudien y aprendan a conocer lo que realmente dicen las escrituras en ese momento se acaba la idolatría se acaban los ingresos por ventas de artículos etc ojalá en las escuelas se integrara una materia de teología eso estaría buenísimo donde se estudie la Biblia y solamente la Biblia por ejemplo que en las preparatorias fuera una materia digamos parte del programa de educativo teología y que por ejemplo los tres años de prepa se dedique al estudio de la Biblia desde el punto de vista histórico incluso arqueológico y también teológico si la gente estudiara sus Biblias como estudian otras materias cuando están en la escuela pues ya sería muy difícil engañarlas nuevamente los invito a ver el documental de la chica del Vaticano en Netflix yo creo que vale mucho la pena y creo que reforzará lo que hemos platicado hoy habría mucho que se puede contar sobre los batilics los tratos del Vaticano con la mafia etc pero creo que cada uno puede hacer su investigación personal créanme que para mí el chiste se contó solo de pensar que tuve un cariño sincero por un papa a quien realmente por la verdad no lo conocía no sabía en qué andaba y no sabía que se prestó para muchas mentiras lo que sí podemos hacer es orar por todas aquellas personas de sincero corazón que buscan a Dios y a Cristo y que fueron desviadas tal vez desde su infancia a través de un sistema espiritual que está corrupto y lleno de mentiras y que vive de su influencia política y financiera posando como espiritual recordemos como iniciamos este video que la verdad nos hará libres y esa verdad está solo en la Biblia y solo en Cristo bendiciones y nos escucharemos pronto en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!